Muy buena de la tarde con 25 minutos. Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco su presencia aquí en el estudio al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64ta Legislatura, al diputado panista Sergio Hernández. Hernández, ¿cómo está? Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por abrir estos micrófonos para opinar sobre los temas legislativos que ocurren aquí en el estado de Veracruz. Es mucho muy importante esto que acabas de mencionar. Quizás a veces los ciudadanos no terminamos de entender, porque sentimos distantes a veces a los políticos, sobre todo a nuestros representantes populares, hay como que una especie de laguna, un distanciamiento. Durante las campañas recurrentemente platicas con ellos, pero después ya no hay esa interacción. Ahora es diferente, se está tratando de dar otro cariz a este trabajo que está desarrollando esta legislatura. Ese es el objetivo. Una de las imágenes más denigradas de la vida pública es la de los diputados locales. Yo he ido a las colonias en mis cadenas de enlace y he tratado de educar a la ciudadanía para que podamos exigirle al diputado lo que le tenemos que exigir. Nuestro objetivo como Cámara, como Congreso local, es cambiar esa percepción social, que de imagen negativa tratemos de pasar a imagen positiva. Sin embargo, es complicado, porque de entrada tenemos que explicar bien qué es lo que hace un diputado. Yo les ponía una analogía. Les dijeron, a ver, si queremos evaluar a un maestro de cómo educa a los pequeños, un maestro educa. Un maestro educa en un aula. No lo vamos a poner o no le vamos a poner un examen de ver cómo construye una casa o cómo construye una barda, porque a lo mejor eso lo tiene que hacer un maestro albañil. Y un maestro se le tiene que evaluar de otra manera. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que hace un diputado. Y muchas de las personas desconocen cuál es la labor del diputado, qué es legislar, qué es fiscalizar y qué es gestionar. Entonces, de repente le preguntas a cualquier persona, ¿qué hace un diputado? No, pues nada más roba, nada más se va a dormir, nada más. Pero realmente la parte que hace un diputado en el Estado, la parte democrática, el papel del poder legislativo es sustancial, porque todo lo que nos rige en la sociedad son leyes. Y ahí es donde las hacemos y ahí es donde las perfeccionamos. Ahí hay un asunto que también es muy importante valorar, en el sentido del trabajo y el desempeño que realizan los legisladores. En este segundo periodo ordinario observamos un trabajo, vamos a decirlo así, muy rápido, de muchas de las iniciativas enviadas, fueron analizadas por las comisiones, fueron llevadas al pleno, fueron votadas, otras pues se desechan, como es normal dentro de la vida legislativa. Pero una de las funciones, te lo preguntaría, de los legisladores, es generar tanta legislación, tanta legislación, ¿no con el marco jurídico actual es suficiente para mantener las cosas en un Estado normal? No, yo creo, bueno, de entrada somos una legislatura histórica, porque somos una legislatura plural, todo se va a comisiones, se discute, se lleva al pleno. Esa pluralidad se ha transformado en resultados y hemos logrado tener muchas iniciativas, pero lo importante no es presentar tantas iniciativas, sino cuántas de esas iniciativas realmente se retoman y se hacen leyes, leyes en beneficio a los ciudadanos. ¿Cómo es esta legislatura, por ejemplo, comparada con otras? Es importante destacar que todas las iniciativas, todas las leyes que se van modificando son siempre en beneficio, los tiempos cambian y siempre tiene que haber también una constante de modificaciones en las leyes. Sí, sí, claro. Esta pluralidad ha beneficiado, como no tienes idea, el primer periodo ordinario de sesiones, esta legislatura superó a todos los primeros periodos ordinarios de sesiones de las pasadas legislaturas en tema de número de iniciativas presentadas, de dictámenes de decretos aprobados, de dictámenes de acuerdos aprobados, de pronunciamientos, de puntos de acuerdo, y este segundo periodo ordinario no fue la excepción. Volvimos a hacer historia y esta pluralidad se reflejó nuevamente en resultados. Esta iniciativa, comparación de las pasadas, también tuvo mucho más efectividad. Te pongo un ejemplo. 90 iniciativas presentadas en esta legislatura. La pasada 70, antepasada 65 y una antes 84. Pero lo importante no son el número de iniciativas. Aunque ahí superamos a las pasadas, lo importante es cuántos dictámenes de decretos se aprobaron. Es decir, cuántas iniciativas ya hoy son ley que tienen un beneficio directo ya en el ciudadano. Bueno, 88 en esta, solamente 37 en la pasada, 32 en la antepasada y 34. Es decir, 34, 32, 37 y 88 de esta legislatura. Una efectividad realmente muy positiva en beneficio. Y esto gracias a qué? Al diálogo, al consenso con todos los actores políticos, con todos los grupos legislativos. Aunque al principio pareciera que como nadie tiene mayoría, todo se iba a trabar, pusimos una premisa en la Junta de Coordinación Política. Y es que todos los temas, donde hubiera coincidencia, pudiéramos transitar. Que las diferencias, que por supuesto que las tenemos, no obstaculizaran el desarrollo y el crecimiento de Veracruz. Que no entorpecieran el avance de las leyes o las modificaciones que sí pudieran beneficiar a los veracruzanos por una diferencia. Y eso se ha demostrado en resultados. Hoy vivimos un Congreso eficiente, un Congreso con resultados y un Congreso histórico, que aunque es el más plural, es el que más resultados ha dado. Esa pluralidad que hoy presenta el Congreso de Veracruz es el reflejo mismo de la vida pública y política de un Estado como el nuestro. Ahora, te preguntaría, ¿cómo lograr llegar a estos consensos? Ya decías, hay premisas para poder presentar estos temas, qué temas son prioritarios, qué es lo importante. ¿Ustedes como legisladores tienen algún objetivo en específico como bancadas? Hay temas torales que, por ejemplo, defiende un partido o que otro partido no comulga. Pero, ¿cómo llegar al consenso sin dañar, vamos a decirlo así, la operatividad misma del Poder Legislativo? Claro. A ver, tiene que ser un constante diálogo, una constante comunicación entre las comisiones, entre los coordinadores, entre las propias bancadas, al interior de las propias bancadas, para que esto sea posible. Si nosotros entendemos que ante una legislatura tan democrática debe de haber siempre diálogo, debe de haber siempre consenso, debe de haber siempre la apertura y la disposición de escuchar al otro diputado, la otra opinión para poder llegar a los justos medios, vamos a poder lograr los resultados que estamos obteniendo hasta ahorita. Porque nosotros, como grupo legislativo, hemos apoyado muchísimos dictámenes de decreto de Morena, o del PRI, o de otros partidos. Y también aplaudo que otros grupos legislativos han aprobado muchos dictámenes de decreto que ha presentado el plan. El plan. Entonces, ha habido esa disposición, esa realmente convicción de todos los grupos legislativos de decir que hoy Veracruz nos necesita a todos, y que la mayoría de los dictámenes de decreto que se aprobaron han sido por unanimidad, y en su mayoría por consenso, y en su mayoría con la participación de todos. Un ejemplo claro, y que se dio en este periodo ordinario de sesiones, en este segundo, fue el tema del dictamen de la instalación del sistema estatal anticorrupción, la reforma constitucional, que llevó la opinión del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del ORFIS, que se trabajó desde hace meses con todos los grupos legislativos, que fue presentada por unanimidad como iniciativa, y que fue aprobada por unanimidad en el dictamen ya a la hora de la votación de la reforma constitucional. Esto habla de la disposición de todos los grupos legislativos de construir un mejor Veracruz, de construir un sistema estatal anticorrupción que evite cometer los errores del pasado, que evite que existan más duartes en el Estado de Veracruz, que evite que el Estado se vuelva a ir un hoyo como en este momento está y que estamos tratando de sacarlo. Este sistema estatal anticorrupción es un gran logro de esta legislatura, es un gran logro del consenso, y que se verá reflejado una vez que aprobemos las leyes secundarias, obviamente en evitar estos errores que tanto han dañado a los veracruzanos. Oiga, le manda saludos al diputado, le agradecemos que nos esté sintonizando, el diputado José Luis Enrique Sambel, que se reporta aquí diciendo que lo está escuchando a su coordinador. Una gran labor de nuestro querido diputado, porque otro de los temas pendientes que encabeza él como presidente de una comisión especial es la creación del Código Civil. Fíjate que uno de los temas también medulares, porque aunque hemos dado resultados cuantitativos, también cualitativos, uno es el sistema estatal anticorrupción, y otro tiene que ver con una comisión que encabeza precisamente el diputado José Luis Enrique Sambel, que es la creación del nuevo Código Civil para el Estado de Veracruz. Desde 1932 no ha habido legislatura que se atreva a meterle mano de fondo a casi 3 mil artículos que tiene el Código Civil y que tienen que ver con la vida diaria de todos los ciudadanos. Desde que naces hasta que mueres, obviamente tiene que ver con la materia civil. Y hoy estamos organizando foros para que podamos esta legislatura dejar un gran legado y tener después de 86 años un nuevo Código Civil a la vanguardia, adaptado a los tiempos y a las necesidades de los ciudadanos, un nuevo Código Civil para el Estado de Veracruz, que seguramente será nuestro siguiente paso en el otro periodo. Ahorita en este receso se harán los foros a lo largo del Estado para escuchar las voces, las opiniones de los especialistas, jueces, magistrados, académicos, diputados, y poder tener una comisión redactora que presente a principios del siguiente periodo una iniciativa y que esa iniciativa se haga realidad a través de un nuevo Código Civil para el Estado de Veracruz. Va a ser un gran legado que tampoco ninguna legislatura desde hace más de 86 años se ha atrevido a tocar y a meter y a estudiar los temas de fondo. Es interesante este tema y ojalá tengamos oportunidad más adelante de platicar a fondo sobre el asunto del Código y la reforma al Código Civil veracruzano, porque sí, como bien señala, en la vida social y pública de los veracruzanos, el Código Civil sienta muchas de las bases, desde la conformación de las personas, como tal, que en su primer capítulo, y luego los contratos y la forma en cómo se va a desarrollar. Las obligaciones, todo. Y ahí va, hasta ahí mismo se van a tocar los temas que también han sido polémicos, como las uniones de hechos, como el matrimonio igualitario, porque es parte del Código Civil. A ver, dentro de la misma vida legislativa y el desarrollo de esta 64ta legislatura en este segundo periodo, también aparte del desarrollo de estas iniciativas, de estas propuestas, de este trabajo que han hecho, vamos a decir, el arrastre del lápiz y de estar dándole al texto para revisar qué es lo que debe de llevar cada nueva ley. Le preguntaría, también en paralelo, ustedes tienen una actividad gestora, necesitan desarrollar acciones en cada uno de sus distritos, se abre la posibilidad de que esta próxima legislatura pueda ser reelecta. ¿Cómo se está trabajando desde este ámbito para poder encarar todo esto? Primero, efectivamente, hace unas semanas en este periodo también aprobamos las reglas de la reelección. La reelección no es un tema que nosotros promovimos, es una reforma nacional que se dio el año pasado, donde ya todos los diputados locales del país, los alcaldes y los diputados federales, tienen la posibilidad de reelegirse. ¿Esto con qué intención se dio? Con profesionalizar la carrera del servidor público, la carrera del diputado, del alcalde, pero también con someterlo a una evaluación pública ante la sociedad. Si un alcalde o un diputado hizo bien su trabajo, obviamente va a refrendar el voto del ciudadano y va a volver a ser diputado o alcalde. Y en ese contexto nosotros somos, en Veracruz, la primera generación de diputados que podemos reelegir. Los alcaldes no apliquen en este momento, solo serán los diputados, porque los alcaldes todavía duran un periodo de cuatro años. Si aplica la reelección, para los que duren un periodo de tres, o menos, en el caso de esta legislatura que dura dos años, y tenemos esa posibilidad. Yo creo que todos los diputados tenemos que vernos en ese siguiente paso, que es el tema de ponernos o someternos ante una evaluación social y que seguiría la reelección, la próxima elección, para ver si realmente estamos haciendo un buen trabajo o no. ¿Qué es lo que hace cada diputado? Pues cada diputado tiene sus diferentes maneras de poder gestionar, de poderse acercar a la gente. En lo particular, yo manejo un programa de participación ciudadana que se llama Casas de Enlace. Tenemos más de 170 Casas de Enlace aquí en Jalapa, con más de 5 mil personas participando, que realmente ayuda a que podamos meter a la sociedad a que participe, que podamos realmente educar a la sociedad de que el cambio de Veracruz, el cambio de Jalapa, es una corresponsabilidad. Es decir, tanto influye la participación y el buen desempeño de un legislador o de un servidor público, de un gobernador o de un presidente municipal, pero también es de suma relevancia la participación ciudadana. Y si no abrimos estas herramientas, estos canales, estos espacios de participación, pues va a ser bien complicado que logremos eso. Entonces, yo en lo personal estoy trabajando muy de cerca con la gente, escuchando las opiniones, recibiendo también las gestiones, recibiendo las peticiones, pero también enseñando a la sociedad que la participación ciudadana es fundamental. Si no participamos, no solamente podemos ir a criticar, tenemos que actuar, que tenemos que tomar las riendas, porque muchas veces decimos, es que llegan los mismos de siempre. Sí, nada más que la gente que dice eso no decide participar. Tenemos que motivarlos a que participen. Oiga, diputado, hay una parte de la sociedad que observa el desempeño de los legisladores de esta actual legislatura, y observa también que al parecer a veces el legislativo estuviera utilizando facultades metaconstitucionales para algunos temas. Le voy a explicar cuál. Hay quien advierte que, por ejemplo, en el tema de la ley de coordinación fiscal, se ha violentado esta ley por parte de los diputados al permitir que recursos aprobados en 2017 sean aplicables para obras del 2016. ¿Cómo atajar eso y qué explicación se dará en su momento para poder subsanar un asunto que técnicamente pareciera no probable, pero que sí es viable? No, a ver, es un asunto que técnicamente es viable y que por eso fue aprobado. Sin embargo, hoy hay una nota donde dice que nos extralimitamos. Yo les preguntaría realmente a los ciudadanos qué harían si tienen realmente la necesidad del servicio público a los municipios y que el pasado gobierno no les pagó a todos los alcaldes que aún están en fusiones más de 3.500 millones de pesos que tenían que ver con el beneficio directo de los ciudadanos. Nosotros tomamos una medida extraordinaria donde aprobamos a que los ayuntamientos tomaran el recurso de 2017 para terminar y concluir las obras del 2016. No porque así fuera la naturaleza del presupuesto de la Administración Pública Municipal, sino porque venían arrastrando un déficit que ocasionó la corrupción, que ocasionó Duarte al robarse miles de millones de pesos y que dejó con una deuda a los municipios, con una deuda a los ciudadanos de servicios públicos, de obra pública de más de casi 4.000 millones de pesos en los 212 ayuntamientos. Entonces, los alcaldes estaban muy apretados porque tenían obras que concluir del dinero que ya tenían comprometido de la Federación que los desviaron y que nunca le llegó. Entonces, fue una medida que el Congreso determinó para poder ayudar a los ayuntamientos. Eso es un tema que vamos realmente a sostener, que técnicamente es posible y es viable y que se usó en ese único fin, ayudar a los ciudadanos a través de los gobiernos municipales a que esas obras se concluyeran en beneficio de ellos mismos. Ahí está este tema porque realmente sí es sumamente importante aclararlo. Y bueno, por último le preguntaría, ¿cómo va la relación al interior del mismo Poder Legislativo con el personal que trabaja para apoyar a los diputados a realizar esta tarea de poder ir actualizando las leyes, es ir presentando nuevas iniciativas, ir sacando lo que demanda Veracruz? ¿Cómo está la situación al interior del propio Congreso? Bien. ¿Cómo se da? Es una, a ver, algo que hay que poner en claro es que estamos poniendo orden también. La relación con el sindicato, con los trabajadores de base, con los trabajadores de confianza es muy buena. Sin embargo, estamos rompiendo esquemas, estamos rompiendo vicios que se venían heredando. Nosotros tuvimos ya, lamentablemente, porque es lamentable, quedar de baja a casi 70 trabajadores del Congreso del Estado no por voluntad, ni por una venganza, ni por nada. Es por un tema realmente de orden administrativo, de disciplina administrativa. Si tenemos 10 pesos, tenemos que gastar 10 pesos. Si estamos gastando más de 10 pesos en servicio de personal de confianza. ¿Cómo funciona? Un poder, una institución, tiene un número de personas, de trabajadores de base, que son los que se profesionalizan, los que mantienen a la institución andando, llegando cada administración, y un personal de confianza. El de confianza llega con la administración y se va con la administración. Bueno, esa es la lógica. Esa es la lógica en el personal de confianza. Y en esta legislatura heredamos vicios, donde había mucho personal que no venía de la pasada, sino de la antepasada y de la antepasada. ¿Y qué hacía? Que los propios diputados actuales no tuvieran gente de confianza, los propios directivos gente de confianza, que pudiera lograr cumplir sus objetivos. Entonces, se tuvieron que tomar decisiones de orden, decisiones de disciplina financiera, para poder tener un Congreso estable, para poder tener un Congreso sano, y que el próximo Congreso, la próxima legislatura, llegue y que evite, o que no llegue a tener los problemas que tuvimos nosotros, y que llegue a encontrar un Congreso en orden y un Congreso limpio, para poder lograr los objetivos de la legislatura que viene. ¿Cuándo reinician actividades de manera formal? El 5 de noviembre se instala ya el periodo ordinario, el tercer periodo ordinario, ya vamos un poco más del 50%, al 5 de noviembre logramos el primer año de ejercicio, y obviamente muy contentos, porque vamos a dar muchos resultados en esta 64ta legislatura, ya en estos dos periodos hemos hecho historia, estamos dando resultados, estamos sentando las bases del cambio, somos una legislatura de dos años, que va a lograr poner orden al Estado, y que va a ayudar al desarrollo de los barajuzanos. Pues le agradecemos al presidente de la Junta de Coordinación Política, de la 64ta legislatura, al diputado Sergio Hernández Hernández, venir, platicar con el auditorio de En Contacto, y presentarle los resultados del trabajo legislativo, de todo este esfuerzo de 50 hombres y mujeres, 50 mujeres y hombres, que le representan a usted, ahí, son la voz, su voz, en el Congreso, y bueno, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias por esta apertura, mando un saludo a todo tu auditorio, invito a la sociedad a que participemos. El cambio lo hacemos posible solo si participamos todos. Gracias diputado. Gracias Luis. Vamos a hacer una pausa y regresamos en contacto.